Bienvenido a Faro Político de Crisol y bueno pues estamos grabando esto ya muy tarde pero no queremos dejar pasar esta oportunidad por la inmediatez de la noticia hoy al filo del mediodía allá en la ciudad de Mexicali se da una conferencia de prensa por parte del síndico procurador Humberto Zúñiga en donde asegura que se presentó una denuncia penal en contra de Francisco Pérez Tejada Padilla, el anterior alcalde y bueno pues se presentó esta denuncia por un quebranto al ayuntamiento por más de 900 millones de pesos y bueno pues que tiene que ver con este asunto ya muy llevado y traído de las cuotas que se dejaron de pagar al Istecali y bueno pues de inmediato me surge a mí la duda o me hago la pregunta de que si va a prosperar esta demanda o no va a prosperar porque cuántas veces hemos visto este tipo de noticias sensacionalistas en donde con notados personajes de la política se les denuncia penalmente y no pasa nada y bueno junto con él va denunciado el señor Fimbres usted sabe el actual síndico social que fue el anterior tesorero y que además él ahora es síndico social porque fue candidato a síndico y como quedó la ley el síndico perdedor o de la planilla perdedora se integraba como síndico social que es lo que ocurrió con el señor Fimbres y bueno pues el llamado chino Fimbres es síndico social y bueno pues no he podido yo ver las informaciones que han fluido por distintos medios no he podido yo constatar si realmente dentro de esta denuncia penal hay alguna solicitud de juicio político para quitarle el fuero constitucional que tiene el señor Fimbres y que bueno pues responda ante la justicia probablemente es ese asunto que le competa a la Procuraduría General de Justicia del Estado en donde se presentó la denuncia pero más allá de si va a prosperar o no va a prosperar este asunto fíjese usted que me salta, me llama poderosamente la atención lo que vierten algunos medios de comunicación de declaraciones de Francisco Pérez Tejada Padilla de que el tema de Iztecali está cerrado por el convenio que se hizo por un lado y por el otro de que puede demostrar fehacientemente que el dinero que se desvió de las cuotas se utilizó para gasto corriente vamos a pensar y vamos a darle ese beneficio creyendo en la palabra de Francisco Pérez Tejada Padilla de que no distrajo ese dinero de las cuotas de los trabajadores que no lo distrajo para su bolsillo para algún fraude, alguna cosa ilícita sino que se utilizó ciertamente en asuntos que tienen que ver con la operatividad del gobierno de la ciudad pero si así lo hizo también está cometiendo un delito porque es un dinero que se le descuenta al trabajador de su salario para que sea entregado en este caso a Iztecali y reciba prestaciones de seguridad social en cuanto a medicina, en cuanto a jubilaciones, préstamos en fin, una serie de prestaciones sociales a las que tienen derecho los trabajadores y que para poder lograr ello bueno, contribuyen con cuotas a Iztecali el esquema de seguridad social que bueno se tiene en este país y si realmente se desvió dinero a gasto corriente como lo afirma el alcalde bueno, pues cometió un delito y bueno, hay que ver que dice por ahí Victoria Bentley que usted sabe que ahora es la secretaria general del sindicato de burócratas que ella presentó una demanda junto con otros 300 trabajadores del ayuntamiento en contra de Francisco Pérez Tejada Padilla y vamos a ver qué sucede con este asunto porque si él está diciendo que sí distrajo dinero de las cuotas de los trabajadores para utilizarlas en gasto corriente del ayuntamiento bueno, pues ya está aceptando ahí su culpabilidad bueno, ya por decirlo así ya está confeso pero el asunto es aquí que bueno pues finalmente está dada esta información la gran pregunta es si va a prosperar y qué es lo que va a pasar de aquí en adelante cuál va a ser el destino del síndico social el señor Fimbres a ver qué va a pasar con él si lo van a desaforar si camina este asunto Nancy Sánchez Redondo convoca a una conferencia de prensa para dar a conocer no sé qué asuntos pero la verdad de las cosas es de que se está poniendo en la picota para que bueno, se le pregunte y seguramente los que asistan a esa conferencia de prensa bueno, pues la van a escuchar de lo que traiga ahí de programas del partido en fin pero bueno, finalmente alguien le va a preguntar o todos le van a preguntar si yo fuera ahí no voy a asistir yo estoy acá en San Felipe pero si yo estuviera en esa conferencia de prensa por supuesto que le preguntaría cuál es su opinión de este asunto de su compañero de partido de quien fue enviado a un Estado de la República Mexicana como delegado especial por su, según su sapienza en las líneas políticas y que bueno, entregó muy malos resultados porque perdió el PRI allá donde lo mandaron de delegado especial hace algunos meses entonces, pues es un PRIista reconocido, connotado y que bueno, pues algo tendrá que decir la presidente de ese partido pero el asunto es que qué es lo que va a pasar con esto pues no lo sabemos por supuesto que vamos a estar al pendiente y ojalá, ojalá y no sea más lo mismo que no sea nuevamente noticia sensacionalista y que todo quede ahí pero la pregunta está en el aire prosperará la demanda en contra de Panchito le agradezco muchísimo por favor de su atención mi nombre es Martín Bojorquez gracias adiós